Ahí está el papito, miren esto. ¿Qué fue, bebé? ¿A usted no le importa mojarse? Yo sé que no, que a usted le encanta. Miren lo que es la vida de los animales, ¿verdad? Para que usted vea, Dios hizo el mundo perfecto. Porque a los animales no le importa mojarse. Ellos viven su propio estilo con las cosas. Hacen sus propias cositas. Y así es. Miren, cuando el dulce de coco está así, se está haciendo como para ponerse en cantito. Ya mismo, es que hay que apagarlo. Ya mismo, ya mismo. Que se quiere poner como espeso. Miren, qué ricura. Siete horas. Cinco de las horas en fuego lento y después le va aumentando fuego. ¿Por qué tantas horas? Porque si no, no se cocina, mi gente. Si no, no se cocina y queda crudo. A ver, ¿eh? Miren. Las cositas que me han dado la gente. Muchas las tengo guardadas, otras las pongo. Horar sin cesar. A veces se me olvida, Dios mío, que me da las cosas. Tengo tan maravilloso. Es que sé que lo compré. No me acuerdo si lo compré. Eso me lo regalaron. Eso me dice la gran pastillera. Es que se trató de huellos también. Y así fue el de sus hostiles. Y el pato sigue así. Es papa. Es papa. Porque por eso fue que le dieron la pela aquella. No pueden ver. Son como las gallinas. Las gallinas tienen que... Los gallos no quieren ver gallos. Pues los patos no quieren ver patos. Tienen el patrio. Ay. Mira, bendito. ¿Dónde está aquel? Es todo un pollo mojado. Oye, guárecete, guárecete de la lluvia. Como nos decía mi madre, la palabra antigua. Guárecete. Guárecete es, mira, Juanita. Guárecete es guardarse de la lluvia. Hay que guárecete porque está lloviendo. Hay que guardarse, ¿verdad? ¿Qué fue, mi amor? No, mi maría. Mira, preciosa la lluvia. Miren dónde está Pepe. Y me explico por qué Pepe se está mojando y no se guarece, ¿verdad? No me explico, mi gente. Vivía en la zona montañosa, que es una señora que vive de ahí, porque me vive sola por ahí. Y me vive de aquí, que es un cráneo que va a mover. Y por la dicha de estar aquí en la cinta, por mí, en la zona montañosa, que es una señora que vive de ahí. Disfruten de la lluvia y su sonido. Nos despedimos desde la zona montañosa de Yauque. Muy buenas noches, amigos. Muy buenas noches. Miren qué espléndido se ve eso. Es carne molida. ¿Qué le echaste a la carne molida que se ve tan buena, Joan? Vamos a ver, hoy no cocine yo, pero el antojito de esta noche está en esa carne. ¿Qué le echaste? ¿Qué le echaste? ¿Salsa? ¿Qué más? Adobo. Ajo. ¿Ajo molido? ¿Ajo en polvo? En polvo. Ah, eso la pone blandita, ¿verdad? Sí. Así, hizo frito. Hizo frito. Y de todo. Así que vamos al antojito de esta noche y vamos a la palabra antigua. La palabra antigua es sahumerio. Sahumerio era cuando veías que salía humo. Por allá hay un sahumerio. La gente no decía hay un fuego. Hay un sahumerio. Y miren, la terna mía, siguiendo las instrucciones de la servilleta, señoras y señores. Siguiendo las instrucciones de la servilleta. Así es que yo no voy a comer arroz. Vamos a ver con qué voy a misturar la carne molida. Pues sí, al puertorriqueño le gusta mucho, ¿verdad? Hacer invento. Ya está que está aquí más. Les quiero dar las más expresivas gracias a todos y decirles que el próximo domingo 18 estaremos en las montañas de Yauco con los bacalaitos, señoras y señores. Los bacalaitos el próximo domingo en el kiosquito. Acuérdense, entrando por Yauco Plaza, en la sexta luz dobla a la izquierda y luego sigue en la 371 hasta el kilómetro 11.7. No voy a tomar café. Vamos a ver con qué le voy a misturar esto. Vamos a ver, vamos a ver. No voy a tomar café. Miren, esto es el estilo campo. Así. Eso es sin mucha cosa. Sin mucha cosa, señoras y señores. ¿Verdad? Sin mucha cosita, como digo. Sin mucha cosita. Hay gente que hace la carne molida y le queda opaca y reseca. Me han llamado mucha gente. El truco. ¿Qué hiciste para que te quedara eso así, muchacho? Que hay mucha gente que le queda reseca la carne molida. Yo digo, Dios mío, pero ¿por qué le queda así? ¿Verdad que sí? Y me dicen, Viña, que a ti te queda mojita. Que mía, a mi yerno también le queda mojita. Parece que se esconde cuando yo estoy cocinando.